y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno muy bienvenidos a la serie los 12 apóstoles del cordero qué bueno es poder compartir juntos la palabra de dios en esta hora y hemos venido estudiando durante toda esta semana acerca de los 12 apóstoles el sábado pasado por la mañana vimos el tema por qué aún no ha venido el señor la causa de su demora el sábado por la tarde vimos el impresionante tema si otros lo lograron yo también puedo y el domingo comenzamos a estudiar uno por uno los 12 discípulos los 12 apóstoles el domingo vimos a felipe el hombre práctico el hombre pragmático el lunes estudiamos estudiamos sobre natanael también conocido como bernabé un verdadero israelita en el cual no hay engaño el martes hablamos sobre tomás y aprendimos de él tan negativo pero tan leal y como él venció para ser o representar el carácter de cristo jesús ayer miércoles estudiamos sobre andrés el hermano de simón pedro un hombre común con un solo talento pero tan indispensable para la obra de dios y hoy nos toca estudiar sobre el más magnífico de los apóstoles el más conocido aquel de quien más se habla el hermano de andrés timón pedro pero antes de ir al estudio de la palabra de dios vamos a dar inicio entonando juntos nuestro himno tema como ser cual cristo es el 453 en el himnario nuevo cantemos juntos queridos hermanos que himno tan hermoso es una oración realmente dime como debo andar dime padre como orar dime como obedecer para ser cual cristo y vamos a tomar unos minutos para pedirle al señor que él nos guíe en el estudio de este apóstol extraordinario el apóstol pedro el tema de hoy lleva por título pedro el impulsivo y mañana y mañana veremos pedro el convertido como fue que pedro pero logró cambiar sus defectos de carácter vamos a orar juntos entonces amante padre amante padre y dios nuestro al acercarnos a tu palabra lo hacemos con respeto con admiración venimos a aprender a los pies del maestro divino así como los apóstoles aprendieron de él enséñanos redargúyenos muéstranos señor cual es el camino a seguir y danos un espíritu dispuesto a hacer tu voluntad bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren en este momento que tu bendición les arrope pero que tengamos también una mente clara para entender tu palabra y un espíritu dispuesto para ponerla por obra oramos en el nombre precioso de nuestro bendito salvador el señor jesucristo amén señor amén el apóstol Pedro el impulsivo hoy hablaremos de su carácter hablaremos de sus obras y sobre todo de cómo él logró vencer sus defectos de carácter para llegar a ser o al Cristo como ya hemos aprendido la primera vez que aparece el apóstol Pedro es en el llamado en la casa de Jesús cuando Andrés que se había encontrado primero con el señor y lo siguió y le dijo Rabeid donde mora y fueron y se quedaron con él aquella noche pero al día siguiente Andrés el hermano menor de Simón fue a buscar a su hermano para traerlo a Jesús es interesante porque vimos que Andrés era el menor pero también era el menos lucido no sólo de los dos hermanos sino de la mayoría de los apóstoles mientras que Pedro es el más sobresaliente cualquier nombre para hablar bien del apóstol Pedro le queda chico porque es extraordinario en su manera de ser realmente llegó a ser el líder nato del grupo de los doce apóstoles su carácter su manera de ser lo llevó a ese lugar a ese lugar privilegiado de estar tan cerca del Señor vayamos a la historia entonces San Juan en el capítulo 1 nos dice en el versículo 40 Juan 1 40 Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús el otro era el mismo Juan el que escribe la historia versículo 41 Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y luego dice y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro esa expresión que encontramos allí mirándole Jesús la mirada de Jesús leyó a Pedro como un rollo desenrollado como un libro abierto recuerden que allí mismo en San Juan en el capítulo 2 y en el versículo 24 dice pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre y cuando Andrés trajo a su hermano Simón dice Jesús lo miró la manera como Andrés le dijo a Pedro hemos hallado al Mesías con esa seguridad con ese aplomo hizo que Pedro prestase atención y dice la mensajera del Señor en el deseado Simón no se hizo llamar dos veces él también había oído la predicación de Juan el bautista y se apresuró a ir a donde estaba el Salvador los ojos de Jesús se posaron sobre él allí está la frase y mirándolo Jesús dice aquí el deseado en la página 114 los ojos de Jesús se posaron sobre él leyendo su carácter y su historia su naturaleza impulsiva impulsiva su corazón amante y lleno de simpatía su ambición su confianza en sí mismo la historia de su caída su arrepentimiento sus labores y su martirio el salvador lo leyó todo y dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que traducido quiere decir piedra aquí se describe la naturaleza el temperamento de este hermano de Andrés ambos hijos de Jonás por eso el nombre de estos dos apóstoles a veces se les llama Bar Jonás o Bar Jona Bar Jona que quiere decir hijo de Jonás pero el carácter que describe aquí presten atención una naturaleza impulsiva un corazón amante y lleno de simpatía pero también era ambicioso y confiaba en sí mismo porque siempre todo le salía bien Pedro sin embargo tenía una característica que vamos a aprender hoy y a pesar de que era arrebatado era rápido para hablar siempre lo encontramos respondiendo a veces sin pensar lo que está diciendo él se adelantaba a todos los demás apóstoles él siempre respondía tenía la respuesta flor de labio tenía una mente brillante pero también era impulsivo en su naturaleza pero hoy vamos a aprender que tenía una virtud muy grande y esta la tuvo que aprender y refinar porque aunque era muy seguro de sí mismo tenía confianza propia también sabía reconocer sus errores sabía confesarlo y apartarse de ellos vamos a estudiar un poquito hay tanto tanto que nos dice la palabra de Dios sobre Pedro lo menciona tantas y tantas veces que si nos dedicáramos a buscar todos los pasajes donde Pedro está mencionado no solo en los evangelios sino en el libro de hechos y también por supuesto en las epístolas aún en la epístola de Pablo cuando dice que tuvo una contienda no pequeña con Pedro allí vemos su carácter arrebatado pero sin embargo vemos también su humildad allí Pedro actuó sin pensar en esa contienda sobre la circuncisión y Pablo lo reprendió pero Pedro supo callarse y reconocer su error y enmendarse pero vamos al principio de la historia Pedro y Andrés y Jacobo y Juan todos eran de Bethsaida al igual que Natanael y todos eran amigos es más puede ser que hayan trabajado juntos en la misma compañía pesquera Pedro llegó a ser el más prominente pero Andrés fue el primero que siguió a Jesús de allí en adelante el que sobre sale siempre es su hermano Pedro vamos a ir a una historia muy interesante que incluye el llamado oficial a ser discípulos o ser seguidores del Señor Jesús por supuesto ya ellos le seguían era la iniciativa de ellos ser sus discípulos pero Jesús escogió a los suyos y los llamó vamos a el evangelio según San Lucas en el capítulo 5 Lucas capítulo 5 comienza diciendo en el versículo 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret del mismo mar de Galilea el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud noten que todavía y esto sucedió casi un año después de aquel primer encuentro de Simón con Jesús donde él le dio un nuevo nombre le puso de nombre roca Pedro pero esto que estamos leyendo ahora sucede casi un año más tarde todavía Pedro y los demás apóstoles estaban pescando en el mar de Galilea y todavía Simón tenía una barca a su nombre y ahora Jesús estuve en la barca de Simón y le ruega que la aparte de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud imagínense el rey de reyes el señor que recibía la adoración de los ángeles sentado en una barca de pescadores en el mar de Galilea que espectáculo para los ángeles del cielo ver a su comandante sentado en la barca ahora es muy interesante porque Jesús le dice que entre un poquito la barca cuando Jesús quiere llevarnos él nos va conduciendo paso a paso y vamos a ver que muchas de las historias relacionadas con Pedro y los demás apóstoles tienen que ver con el mar de Galilea tienen que ver con pesca tienen que ver con barcas y a través de las cosas comunes de la vida a través de las cosas que ellos hacían Jesús les va enseñando las lecciones que él quiere que aprendan lecciones que Jesús quiere que nosotros aprendamos noten que Jesús le dice entra un poco al mar Jesús comienza de a poco cuando quiere llevarnos eventualmente a lo hondo digamos leyendo la historia versículo 4 cuando terminó de hablar a la muchedumbre desde la barca de Simón le rogó que la apartase perdón le dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar fíjense ahora sí poga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Simón acaba de pasar una noche de fracaso toda la noche pescando y sin encontrar nada yo no sé cuántos de ustedes habrán pescado alguna vez pero es frustrante pasar horas y horas y no encontrar o no recoger nada ahora ahora los discípulos eran pescadores y una cosa tienen los pescadores que son pacientes pero en este caso la paciencia no los llevó a conseguir lo que ellos buscaban toda la noche habían pescado y no encontraron o no agarraron nada pero miren cómo termina el versículo toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red esa característica de Pedro muy diferente a la de Tomás que dudaba o la de Felipe que le faltaba la fe en el caso de Simón si bien él sabía que no habían pescado nada eso no lo desanimó aceptó volver a pescar y lo hizo por la orden del Señor Jesús ahora miren lo que sucedió habiéndolo hecho versículo 6 encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían wow que tremendo a Jesús le gusta hacer lo imposible él se especializa en hacer lo que los hombres no pueden hacer hay un cantito un corito que yo aprendí que dice tienes un mar que nos puedes navegar tienes montañas que has de escalar Dios tiene fuerzas que siempre invencibles son junto a él todo puedes lograr en inglés dice God specializes in things though impossible he does the things others cannot do a los apóstoles estaban asombrados asomados pero eso es lo que el señor jesús hace sorprendernos y se lo permitimos si estamos dispuestos a obedecer su palabra a jesús le gusta ir más allá de lo posible y de lo que se espera para sorprendernos y realizar lo que no esperamos dice el versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron aquí está el llamado de Jesús a Pedro directamente Jesús le dijo a Simón ahora serás pescador de hombres Pedro había visto la majestad de Cristo había visto su poder y al ver el poder de Jesús lo reconoció como lo que era y se postró de rodillas ante Jesús reconociendo su indignidad y dijo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador y Jesús le dijo no temas serás pescador de hombres Pedro era pescador había estado pescando peces y cuando los pescaba vivos los sacaba del agua y se morían pero ahora pescarás hombres le dijo Jesús pero cuando los metas al agua ahora pasarán de ser hombres muertos para que vivan que maravilloso lo que Dios hace con Pedro y con cada uno de nosotros si se lo permitimos a mí me impresiona que el versículo dejándolo todo le siguieron es decir no les importó abandonar su trabajo abandonar su compañía pesquera abandonar sus redes abandonar el barco a la voz de Cristo y la invitación estuvieron dispuestos a dejarlo todo porque Jesús escogió a Pedro y a los demás sus compañeros porque si ustedes notan dice aquí en el versículo 9 el 10 perdón de la misma manera Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón así que estaban Andrés su hermano y Jacobo y Juan y eran compañeros de pesca de Simón porque Jesús escogió tantos pescadores cuando sacamos la cuenta por lo menos esos cuatro seguro eran pescadores pero entre los doce algunos aseveran que eran ocho los pescadores pero por lo menos había siete ¿por qué Jesús escogió a tantos pescadores? interesante no se necesita estudio para ser pescador no se necesita un título universitario los pescadores son gente sencilla pero muy trabajadora tienen que madrugar es más se pesca mayormente de noche tienen que estar dispuestos a pasar la noche entera en vela para lograr su objetivo una característica tienen los pescadores los pescadores son pacientes y otra cosa no se desaniman fíjense Pedro dice pescamos toda la noche y no cogimos nada pero estuvo dispuesto a volver a pescar lo que pasa es que Pedro entendía que un fracaso no determina que él es un fracaso podemos tener un fracaso pero eso no quiere decir que nosotros somos fracasados y Pedro sabía eso Pedro sabía que mañana podía ser diferente los pescadores no se dan por vencido fácilmente no abandonan a mitad de camino son pacientes esperando que el pez pique si es que pescas con caña de pescar no se logra tan fácil hay que ser paciente no hay que darse por vencido son constantes y eso era lo que a Jesús le gustaba y por eso escogió a tantos pescadores entre los discípulos ahora si ustedes notan en la historia cuando comenzamos a leer decía que Pedro y los demás estaban arreglando sus redes noten que habían pescado toda la noche anterior y no habían pescado nada pero estaban remendando sus redes para salir a pescar nuevamente no conocía el fracaso ¿por qué? porque sabía que un día malo puede ser seguido por un día bueno todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos gustado de la copa del fracaso alguna vez quizás algunos de nuestros sueños más dorados se han esfumado quizás algunos de nuestros mejores planes han sido barridos a un lado por otros quizás algunos de nuestros más caros deseos se hicieron son irrealizables y que de nuestra vida cristiana cuántas veces nos hemos propuesto para tropezar y caer pero en el caso de Pedro él no se dio por vencido Pedro había fracasado y Cristo sabía que había fracasado y por eso quiso ponerlo a prueba y lo puso a prueba le dijo boga mar adentro que vamos a pescar y Pedro respondió a tu palabra echaré la red él no trató de negar su fracaso no trató de esconderlo simplemente lo reconoció dijo hemos pescado toda la noche y no cogimos nada pero por tu palabra echaré la red saben a veces el éxito está al ladito del fracaso en realidad muchas veces el éxito está muy cerca la vuelta un poquito más allá en este caso estaba un poquito más adentro que tenían que ir dos veces en la vida de Pedro a lo menos de lo que está registrado en los evangelios pescó toda la noche y no sacó nada una la acabamos de leer al principio de su ministerio cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres la otra está al final del evangelio de Juan en el capítulo 21 después de la resurrección de Cristo cuando Pedro había vuelto había vuelto a pescar porque se sentía tan avergonzado de haberle fallado a su maestro que había vuelto a su antigua profesión y otra vez pescó toda la noche lo pueden leer está en San Juan en el capítulo 21 Juan capítulo 21 dice después de esto versículo 1 Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el dínimo el dínimo el mellizo Natanael el decaná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón, Pedro les dijo voy a pescar y ellos dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada y cuando ya iba amaneciendo otra vez la noche entera sin pescar nada se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús este era ya el Jesús resucitado el Jesús glorificado y les dijo hijitos tenéis algo de comer y le respondieron no no habían pescado nada ni un pececito traía y les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces fíjense al principio del ministerio en su llamado la pesca milagrosa esa vez el éxito estaba un poquito más adentro boga mar adentro y echad las redes esta otra vez el éxito estaba al otro lado del barco se medía por un metro y medio que medía la barca en esta oportunidad Pedro se acordó de aquella noche que no habían pescado nada dice en el versículo 7 aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar que raro normalmente no sacamos la ropa para echarnos al agua pero él se las ciñó porque iba a estar en la presencia del Jesús resucitado y lo que sucedió después lo vamos a ver más adelante pero estamos viendo dos pescas milagrosas y como Pedro fue probado ahora estamos aprendiendo como hay que ser persistente y confiar en la palabra del Señor muchas de las experiencias del apóstol Pedro tienen relación con el mar de Galilea con el barco con la pesca ahora la otra cosa que a mí me impresiona de esa primera historia que leímos en San Lucas capítulo 5 es como Pedro estuvo dispuesto a aceptar lo que el Señor le decía o Pedro podría haber dicho pero Señor yo soy pescador me dedico a eso esa es mi profesión y tú me vas a decir a mí que voy a mar adentro para pescar tú eres carpintero que sabes tú de pescar yo sí soy pescador y yo sé que no se pesca a plena luz del día recuerden que Jesús había predicado desde el bote desde la barca de Pedro a toda una multitud y cuando terminó de predicar era de día todavía fue cuando le dijo boga mar adentro Pedro podría haber dicho Señor no se pesca en lo hondo se pesca cerca de la costa donde los peces vienen a comer ¿cómo tú me vas a decir boga mar adentro? y no se pesca de día se pesca de noche y nosotros pasamos toda la noche y no pescamos nada tantas cosas podría haber arguido Pedro y sin embargo aceptó la palabra del Señor y la obedeció de inmediato de inmediato Pedro podría haber dicho también Señor que van a pensar los demás si nos vamos a pescar en pleno día se van a reír de nosotros aquí todos son pescadores van a decir está loco sale a pescar de día pero Pedro aceptó la palabra del Señor ¿cómo respondemos nosotros a la palabra de autoridad? Pedro dijo por tu palabra echaré la red Señor si tú lo mandas yo lo hago si tú lo dices yo lo obedezco no importa que la gente esté mirando no importa que se burle si Dios lo dice yo lo hago por tu palabra echaré la red ¿qué importa que lo que me pidas Señor es irrazonable anticuado o ridículo si la palabra de Dios lo ha dicho yo lo acepto y lo hago oh mis hermanos nos estamos dando cuenta que estas pruebas que pasaron los apóstoles se aplican a nosotros también ¿cómo reaccionas tú a la palabra de Dios? ¿pones excusas? ¿te pones a tratar de explicar no pero es que eso era antes ahora las cosas han cambiado ¿te pones a discutir con lo que está dicho por el Señor en su palabra o como Pedro estás dispuesto a decir si tú lo mandas Señor lo haré eso es lo que el Señor se fija en sus discípulos ahora vamos a seguir con otra de las historias porque el tiempo va transcurriendo rápidamente y esta próxima historia la la vamos a encontrar vamos a encontrar a Pedro también sobre el lago la primera vez cerquita de la orilla la segunda vez bogamar adentro pero la próxima prueba de Pedro y fíjense que la primera vez pasó la prueba aceptó la palabra del Señor Jesús y obedeció ahora también Pedro mostró su humildad y su deseo de ayudar a otros en esa pesca milagrosa llamó a la otra barca les dijo vengan a ayudar y compartieron la pesca eso es lo bonito cuando una persona tiene éxito te mira como realmente es ahí se mide el carácter de la persona cuando una persona y en este caso Pedro tenía un tremendo éxito nunca jamás se había hecho una pesca tan extraordinaria tanto así que las dos barcas se estaban hundiendo tantos peces habían sacado oh si Pedro hubiera sido otro se hubieran orgullecido ¿vieron? ¿vieron lo que yo hice? nadie aquí ha pescado lo que yo he pescado quizás Pedro hubiera dicho ese es mi lugar que nadie se meta a pescar allí es el lugar a donde pican los peces pero no Pedro estuvo dispuesto a abandonarlo todo y a seguir al Señor Jesús que humildad la de Pedro que respuesta si bien era impulsivo en su manera en su manera de ser pero sin embargo Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor Jesús vamos entonces a a ver la próxima historia que tiene que ver también con el mar vamos a ver la próxima lección que Jesús quiere enseñarle a Pedro y a todos nosotros también la primera es cómo reaccionamos ante el fracaso cómo somos somos humildes somos obedientes a su palabra esta próxima vez volvemos al evangelio de Lucas ahora en el capítulo 8 Lucas capítulo 8 ya leímos la pesca milagrosa en el capítulo 5 y vamos a comenzar allí leyendo en el versículo 22 aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago ahora noten la orden de Jesús es pasemos al otro lado del lago pero Jesús entró con sus discípulos en la barca y partieron ahora si Jesús dijo pasemos al otro lado del lago es porque él tenía intenciones de llegar allá cuando Jesús da la orden su palabra no falla y si él dijo vamos al otro lado del lago pues allá vamos a llegar pero dice el versículo 23 pero mientras navegaban él se durmió como estaría descansado el maestro después de atender a tanta gente después de sanar a tantos enfermos de predicar a las multitudes que se quedó dormido en el barco pero si Jesús también era un hombre de carne y huesos que se cansaba que necesitaba comer y dormir como tú y como yo pero sigue diciendo la historia se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban corrían peligro de hundirse yo me lo imagino a Tomás ¿se acuerdan? Tomás el negativo nos vamos a hundir nos vamos a hundir de esta no nos salvamos me lo imagino a Felipe diciendo mira como se mete el agua ese era el hombre práctico y él veía y calculaba todo mira se está haciendo agua nos hundimos dice el versículo 24 vinieron a él y le despertaron diciendo maestro que perecemos día los ojos humanos parecía que se hundían pero si Jesús había dicho vamos al otro lado del lago ¿por qué temer? y si Jesús está con ellos en la barca ¿por qué les faltó la fe? lo que debieran haber hecho es decir es cierto que el viento es fuerte es feo es cierto que la tormenta arrecia pero el problema no está fuera el problema está dentro Jesús les dijo vamos al otro lado del lago y si él lo dijo entonces vamos a llegar allá él no dijo cómo íbamos a llegar puede ser que lleguemos empapados puede ser que tengamos que esforzarnos y llegar agotados pero si Jesús dijo vamos al otro lado del lago allá llegaremos él no dijo cuándo llegarían pero dijo vamos al otro lado del lago y si él lo dijo su palabra se va a cumplir ahora piense lo que sucedió al principio se olvidaron de que Jesús estaba con ellos en el barco sacaron los ojos de Jesús que iba con ellos y lo pusieron sobre ellos mismos fíjense como dice el versículo maestro maestro perecemos es decir ellos se fijaron en su problema y no en la solución que era Cristo Jesús nos estamos hundiendo sin embargo el maestro está en calma completa dice la mensajera del Señor sobre esta experiencia en el deseado en la página 202 203 aquí anoté la página no 302 302 dice y así lo describe la mensajera del Señor el sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban con hundirlo aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tormentas y tempestades pero ahora parecía que su fuerza y su habilidad no valían de nada se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver como su barco se anegaba absortos en los esfuerzos por salvarse se habían olvidado que Jesús estaba a bordo pero reconociendo que eran van a sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar en Jesús se hallaba su única esperanza en su desamparo y desesperación clamaron maestro maestro pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista sus voces señaladas ahogadas por el rugido de la tempestad y el bramido del viento y no recibían respuesta la duda y el temor los asaltaban los habría abandonado Jesús sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos aquel que había vencido la enfermedad los demonios y aún la muerte no se acordaba de ellos en su angustia volvieron a llamar pero no recibieron otra respuesta sino el silbido del rugiente huracán ya se estaba hundiendo el barco dentro de un momento más según parecía iban a ser tragados por las hambrientas aguas de repente un fulgor de un rayo rasgó la tiniebla y vieron a Jesús acostado dormido sin que le perturbaste todo el tumulto con asombro y desesperación exclamaron maestro no tienes cuidado de que perecemos como podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte sus gritos despertaron a Jesús pero al iluminarle el resplandor del rayo vieron la paz del cielo reflejada en su rostro leyeron en su mirada un amor un amor abnegado y tierno y sus corazones se volvieron a él para exclamar señor sálvanos que perecemos y miren como termina el versículo despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza la tempestad cesó y les dijo versículo 25 donde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quien es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen cuando Jesús habló calla enmudece la tempestad cesó las olas reposaron se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer el barco descansaba ahora sobre un mar sereno y ahí fue donde Jesús les dirigió la pregunta ¿dónde está vuestra fe? el silencio cayó sobre los discípulos ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos el terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto una vez que se restableció la calma el temor quedó olvidado la gente murmuraba entre sí preguntando ¿qué hombre es este que aún a los vientos y a las aguas manda? dice el versículo 25 ¿y le obedecen? cuando Jesús se despertó se hallaba en perfecta paz ¿cómo pudieron ellos quitar los ojos de Jesús y ponerlos en ellos mismos? el problema no estaba fuera el problema no estaba en las olas ni en el viento ni en el mar el problema estaba en ellos la pregunta de Jesús fue ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? tantas veces nos sentimos tentados a decir es que el problema es este ah es que el problema es tal es que las circunstancias es que las cosas se dieron de esta manera olvídate de lo que te rodea el problema no está afuera el problema está en ti y está en mí yo soy el problema y eso es lo que tenemos que entender en esta segunda oportunidad ni Pedro ni ninguno de los demás apóstoles pasaron la prueba a todos les faltó la fe notaron que Jesús no les dijo ¿por qué no tuviste fe? tampoco les dijo ¿por qué no tenéis más fe? todos tenemos fe todos confiamos en algo aún los incrédulos que caminan por la calle sin salvación tienen fe en algo tienen su confianza puesta en algo sí o confían en sus habilidades o confían en su personalidad o confían en su familia o confían en lo que ellos pueden lograr o confían en su cuenta de banco todos tenemos fe en algo en dinero en su experiencia en su labia en su capacidad en su archivo de sermones confían algunos todos confiamos en algo pero Jesús les dijo donde está vuestra es decir donde ponemos nuestra confianza los discípulos y entre ellos Pedro sacaron sus ojos de Jesús para ponerlo en ellos mismos vamos aprendiendo como Jesús los va guiando vamos a una próxima experiencia sobre el lago Mateo capítulo 14 vamos a leer desde el versículo 22 en adelante Mateo 14 dice el versículo 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía la multitud ahora la vez anterior Jesús terminó de predicar se subió al barco con ellos y les dijo vamos al otro lado pero ahora dice Jesús hizo entrar a sus discípulos esa expresión hizo a sus discípulos en el idioma griego quiere decir los obligó les exigió que entraran en la barca ir delante de él a la otra ribera eso vino después de la alimentación de los cinco mil si ustedes se fijan ¿por qué? porque los discípulos cuando vieron la alimentación milagrosa tenían puestos los ojos en Jesús y dice el evangelio que querían coronar el rey y la gente también quería hacerlo rey Jesús los obligó a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud versículo 23 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó estaba allí solo Jesús necesitó orar porque la gente quería ser lo rey y era una tentación ser un mesías fácil sin tener que pasar por la cruz por eso Jesús pasó toda la noche en oración solo en compañía con su padre mientras tanto los discípulos estaban bogando a cruzar al otro lado del mar de Galilea y la historia se repite solo que esta vez Jesús no estaba en el barco dice el versículo 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar ahora ustedes notan dice ya la barca estaba en medio del mar el versículo anterior donde es el medio del mar y estaba azotada en medio del mar por las olas y el viento que era contrario el medio del mar es el lugar más lejos de la costa de cualquiera de las dos costas cuando estás en medio del mar lo que te queda más lejos es la costa ahora dice que esto sucedió en la cuarta vigilia de la noche las vigilias estaban divididas se contaba el tiempo así la primera vigilia era de las seis la puesta del sol a las nueve la segunda vigilia de las nueve a las doce de la medianoche la tercera vigilia de la medianoche a las tres de la mañana y la cuarta vigilia era de las tres a las seis de la mañana yo he estado muchas veces en el mar de Galilea se le llama mar es grande pero es un lago es un lago en medio de las montañas o si de noche si no hay niebla se puede ver el otro lado claro se ven las luces allá chiquititas es grande el mar pero normalmente bueno cuando uno va en un barco como los de hoy en día con motor lo puedes atravesar en menos de una hora de un lado al otro en la parte más ancha en aquella época no había motores fuera de borda como hoy en día todo era o a remos o a vela y parece que el barco que ellos tenían tenía vela porque dice justamente que el viento les era contrario aún aún con viento contrario lo más que se tomaba de cruzar el mar de uno al otro lado eran unas tres a cuatro horas pero esto estaban en la cuarta vigilia de la noche es decir se habían pasado más de diez horas tratando de cruzar y todavía estaban en el medio del mar ahora otra vez Jesús había dado la orden súbanse vayan y nos vemos en la otra ribera y Jesús había dicho que se verían en la otra ribera era porque iban a llegar allá pero las olas eran contrarias y también ellos tenían miedo versículo veinticinco más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo estamos en el próximo versículo ahí tener ánimo yo soy no temáis a mis hermanos Jesús viene a ellos caminando sobre el mar el mar que ellos temían el mar que ellos les causaba problema no es problema para Jesús más bien lo usa de camino para llegar a ellos sabes a veces el Señor utiliza el mar embravecido de nuestra vida las circunstancias que nos rodean los vientos contrarios cuando todo nos va en contra es la manera que el Señor usa para acercarse a nosotros aquello a lo cual le tememos para el Señor esa avenida para llegar hasta nosotros y así Jesús vino a ellos caminando sobre el mar se asustaron pensaron que era un fantasma y sin embargo Jesús calmó sus temores y les dijo no temáis yo soy y ahora viene la historia de Pedro versículo 28 entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús oh Pedro no solamente era un hombre impetuoso pero también era un hombre decidido y parece que no tenía miedo claro confiaba porque estaba viendo a Jesús pero saben una cosa es decir que vaya a ti caminando sobre el agua y otra cosa es sacar el pie del bote y ponerlo encima del agua tú me dices ah sí tuvo fe pero se estaba hundiendo al rato y la historia dice pero al ver el fuerte viento versículo 30 tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame y al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios bueno aquí vemos las pruebas la primera vez que Jesús probó a Pedro era cerca en la pesca milagrosa y Pedro pasó la prueba la segunda vez era mar adentro pero Jesús iba en el barco y Pedro no pasó la prueba de confiar y depender de Jesús ahora esta tercera vez decimos bueno pues caminó sobre el agua pero se estaba hundiendo y Jesús lo reprendió y dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? bueno no te apresures tanto a juzgar a Pedro si era impetuoso si confiaba en sí mismo y eso fue exactamente lo que pasó se sintió seguro caminando sobre el agua y posiblemente se volvió hacia atrás para mirar a los demás discípulos ¿me están viendo lo que estoy haciendo? ¿ya vieron? bueno no lo juzguemos tan fuertemente ¿cuál de ustedes ha caminado sobre el agua? sí Pedro se estaba hundiendo pero a lo menos caminó sobre las aguas hay muchos de nosotros que nos cuesta caminar en tierra firme mucho menos sobre el mar ahora Pedro quitó los ojos de Jesús se volteó y viendo dice aquí el viento y las olas tuvo miedo y por eso se estaba hundiendo pero a lo menos hizo algo bueno clamó algunos de nosotros estamos con el agua hasta las narices y no somos capaces de clamar al Señor pidiendo ayuda Pedro dijo Señor sálvame y aquel que nunca ha dejado de oír el pedido del alma agobiada respondió de inmediato le tendió la mano a Pedro y lo levantó y entraron a la barca cuántas lecciones aprendemos en el mar de Galilea y en torno a Pedro y los demás discípulos bueno hoy hemos aprendido que Pedro siempre demostraba su carácter impulsivo hacía las cosas sin pensar pero también era un hombre que reconocía sus errores en la pesca milagrosa la primera vez cayó de rodillas y le dijo al Señor apártate de mí estoy hombre pecador en la otra oportunidad cuando se estaban hundiendo reconocieron y dijeron quién es este que a las olas comanda y le obedece ni en esta oportunidad aunque Pablo aunque Pedro no pasó la prueba y se estaba hundiendo sin embargo reconoció su error de quitar los ojos de Jesús ponerlos en las circunstancias en el viento en la sola o en sus compañeros y se hundió pero pero a lo menos acudió al Señor Señor sálvame aprendamos la lección de reconocer y ser humildes y pedir ayuda cuando lo necesitamos en esta noche vamos a concluir aquí la parte de Pedro porque mañana vamos a continuar con él Jesús lo estaba preparando para una prueba mucho más grande y si Pedro hubiera aprendido a confiar en Jesús a dejar de lado su confianza propia ¿se acuerdan? aunque todos te negaren yo no te negaré no habría negado miserablemente al Señor cuando vino la gran prueba de su vida Pedro fracasó miserablemente y mañana vamos a ver por qué fue que negó al Señor pero también vamos a ver cómo el Señor lo restituyó al ministerio y le dio una segunda oportunidad yo quiero invitarte en esta hora a meditar en la vida del apóstol Pedro un hombre con tantos talentos pero tenía una lección que aprender la lección de la confianza en Jesús y no en sí mismo la lección de depender del Señor Jesús y no en sus talentos en su elocuencia en su experiencia sino ponerlo en Cristo Jesús Pedro creía conocerse a sí mismo pero no se conocía Jesús lo conocía mejor que lo que él se conocía y por eso Jesús le dijo de cierto te digo me negarás y Pedro lo negó y dijo Señor aunque todos te negaren yo no te negaré y sin embargo Juan miserablemente tropezó y cayó yo quiero invitarte en esta hora a que te acerques al Señor Jesús a que le digas Señor necesito de ti necesito de tu sabiduría de tu fuerza de tu experiencia porque sólo segundo Señor y aquel que extendió la mano para ayudar al apóstol seguro de sí mismo que ahora se estaba hundiendo también extenderá su mano para ayudarte a ti no dejes de acudir a él y de llamar y clamarlo clámame en tu angustia y yo te libraré el Señor promete que nunca dejará de escuchar la plegaria de un alma necesitada que con fe le pide a él mañana vamos a aprender cómo Pedro finalmente aprendió la lección que Jesús estaba tratando de enseñarle a él y a todos los demás apóstoles el tema de hoy Pedro el impulsivo el tema de mañana Pedro el convertido el Señor te bendiga en esta hora y al aprender de estas experiencias el Espíritu Santo las aplique a nuestra vida te invito a que no te pierdas el tema de mañana siempre a la misma hora a las siete y media y el sábado estaremos hablando del apóstol Juan el hijo del trueno y lo haremos en persona en la iglesia donde tengo el privilegio de pastorear la iglesia de Southgate por la mañana y por la tarde vamos a concluir con una palabra de oración Amante Padre y Dios nuestro cuánto necesitamos de Jesús cuánto necesitamos de su mano que nos levante muchas veces también nosotros somos impulsivos hablamos sin pensar confiamos en nosotros mismos y necesitamos aprender la lección de depender tan solo de Cristo Jesús ayúdanos a entender que cada experiencia aún en las cosas comunes así como tú probaste a tus discípulos en los lugares más familiares para ellos en las barcas en la pesca en el mar y les enseñaste las lecciones así nos quieres enseñar a nosotros la lección de la plena dependencia de Jesús enséñanos de tal manera confiar en Él que desconfiemos de nosotros mismos porque entendemos Señor que no hay alma más débil que aquella que se cree fuerte y no hay alma más fuerte que aquella que reconoce su debilidad y se aferra al brazo poderoso de Cristo Jesús que puede levantarlo aún si se está hundiendo en las olas bravas del mar gracias por escuchar nuestra oración y estar muy cerca a nuestro lado fíguenos enseñando oramos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador el Señor Jesucristo amén Señor ven amén Amén verso amén amén y